que tal queridos amigos buenos días buenas tardes buenas noches saludos saludos de desde la ciudad de pachuca hidalgo méxico para todas las naciones es un placer es un gusto poder estar aquí con ustedes gracias a dios seguimos vivos un día más que nuestro padre nos permite precisamente para que para que es vivir precisamente es para poder cambiar las cosas que tenemos que cambiar en nosotros pero también ayudar a otros es decir que dios cumpla su propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida para ayudar a otros el proverbio que hoy nos toca como es 17 de agosto del 2021 proverbio 17 de veras que pues yo creo que podemos estar todo un año repasando cada mes los proverbios y siempre vamos a encontrar riquezas abundantes de consejos para la vida diaria a veces se nos olvida el diario vivir nos volvemos tan religiosos y y andan con otras ondas que pierdes el tiempo y realmente lo que tenemos que enfocarnos es nuestra vida diaria el realmente dar fruto que es lo que dios está esperando de nosotros si esos cambios pues bien el versículo 3 que vamos a ponerle atención dice el crisol para la plata y el crisol para el oro el que examina el que examina los corazones es el eterno entonces aquí estamos hablando de de objetos de plata de oro y aquí algo que me llama la atención dice el que examina los corazones es precisamente nuestro padre eterno él es el que examina el corazón y vamos a enfocarnos qué significa esto y que debemos poner mucha mucha atención cuando dice examinar tiene que ver con la palabra probar es decir va a probar y cuando nosotros vemos que la plata se pone un crisol se pone en un recipiente se le pone calor la plata se pone líquida o el oro y empiezan a sacar todas las impurezas que puede tener ok y eso pues se le llama la escoria se le empieza a sacar yo quiero decirte que en esta vida nosotros tenemos la oportunidad de sacar la escoria que hay en nuestra vida si decimos es que no hay en mí a bueno es que entonces ya estás completo ya estás perfecto pero yo no personal me falta mucho todavía por mejorar por cambiar por sacar escoria de mi vida yo reconozco que me falta muchísimo por eso cada día que el eterno me permite respirar y abrir los ojos y decir un día más padre gracias como ahora si me has devuelto el alma y tengo la oportunidad de seguir cambiando de seguir mejorando de seguir dando fruto para honrarte a ti porque realmente a eso venimos a esta tierra a eso nacimos cuando tú sabes por qué naces porque estás aquí la vida te cambia te cambia una perspectiva totalmente diferente y creo que la biblia lo habla tan claro tan específico entonces el calor hace que salga la escoria de esa plata que está en un estado líquido o del oro y se empiezan a sacar todas esas impurezas cuando ya la plata está lista vamos a decir pura es cuando el el platero puede reflejar su rostro en la plata entonces dicen ya está listo no hay se ve su rostro limpio sin sin deformaciones yo quiero que te des cuenta de algo cuando hay mucha escoria en la en la en la plata que está líquida que está bajo ese fuego y viene el platero y se da y se pone en frente a la plata se va se ve deformado su imagen ok quiero decirte que esa escoria todas esas cosas que nos deben de estar en nuestra vida todas esas cosas negativas deforman la imagen que nosotros tenemos recuerda que fuimos hechos a imagen de dios si y dios tiene una imagen que nos nos muestra si que su imagen es luz y amor y cuando hay escoria y cuando la escoria todavía está en la vida de una persona significa que esa imagen está distorsionada que está distorsionada la luz significa que no hay una buena luz hay oscuridad en la persona pero también el amor no hay amor que significa que abunda más la maldad en la persona entonces las pruebas son oportunidades fíjate lo que te digo son oportunidades para que nuestra vida sea limpiada sea corregida para que podamos ser mejores y aquí el salmo 139 1 vamos a ir a un salmo salmo 139 1 dice o hashem examíname y sabrás si o también dice examíname dice tú me conoces aquí aquí me llama la atención como el salmista puede decirle al eterno decir examina mi corazón examíname tú me conoces tú conoces mis pensamientos tú conoces mis pensamientos tú conoces mi caminar tú conoces mi día a día a dónde voy en dónde estoy tú me conoces pero examíname y luego a bisel 23 y 24 del salmo 139 dice investiga me o hashem y conoce mi corazón examíname y conoce mis pensamientos observa si tengo tendencia hacia un camino torcido entonces concédeme en el camino del mundo concédeme en el camino eterno ok y camino torcido se está refiriendo camino perverso y cuando estamos hablando del corazón estamos hablando del pensamiento entonces mis amados yo creo que es importante que estemos conscientes que cada prueba que estamos pasando nuestro padre está examinando nuestro corazón él lo sabe todo fíjate lo que te voy a decir lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir porque es el salmo el proverbio que estamos analizando no es que dios no lo sepa dios sabe todo dios sabe cuál es la escoria que hay en tu vida en nuestra vida dios lo sabe él lo sabe todo ok ahora las pruebas como dice deuteronomio 8 dice yo te pasé por el desierto el desierto te llevé a una prueba para ver qué había en tu corazón si me ibas a obedecer o no ahora la pregunta es tú crees que dios sabía que hay en el corazón del hombre por supuesto que sí pero quiero decirte algo lo que dios está buscando de acuerdo a lo que estamos leyendo lo que dios está buscando a través de las pruebas a través de las circunstancias es que tú y yo nos demos cuenta que hay en nuestro corazón que cuando estamos pasando una situación difícil el cómo hablamos el qué hacemos si actuamos o reaccionamos si el nuestro padre ya sabe pero el que no sabe somos tú y yo entonces él permite fíjate y pongo mucha atención él permite las circunstancias para que tú y yo nos demos cuenta en qué área tenemos que trabajar en qué área tenemos que cambiar para esas son las pruebas las pruebas no es para ponernos tristes no es para que que dios se alegre que estemos sufriendo algo no él está con nosotros como hemos visto ese allí es ser si él está con nosotros él está yo estoy contigo en todo momento no nos abandona pero de qué sirve pasar por pruebas si nosotros no ponemos atención en nuestra vida ok no es porque estoy pasando esta situación y porque no 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 es porque para que estoy pasando esto y poder dialogar y buscar a dios en esa intimidad y decirle padre para qué estoy pasando esto que me estás mostrando en mi vida que necesito ver que no he visto y que necesito cambiar muéstrame padre ayúdame muéstrame por supuesto que las pruebas que él nos permite pasar él está ahí y siempre va a haber una salida siempre nos las va a dar cuando habla me gusta este salmo 139 dice investiga me ojasen y conoce mi corazón examíname y conoce mis pensamientos observa si tengo tendencia hacia un camino torcido un camino perverso entonces condúceme en ese camino de de eterno cuál es el camino eterno el camino de justicia y bondad ok podrás decir eso podremos decir padre examina mi corazón a ver si hay alguna tendencia de irme a un camino torcido un camino perverso la palabra perverso significa que son obras o acciones con mucha maldad y que conscientemente lo haces y lo disfrutas también eso se llama caminos perversos lo voy a decir de nuevo que son caminos perversos son acciones con muchas maldades o sea lo que haces tiene mucha maldad ausencia de bondad es lo que significa maldad pero lo haces consciente y aparte lo disfrutas entonces cuando dice examina examina mi corazón está diciendo examina mis pensamientos sí porque los pensamientos tienen una gran influencia en lo que hacemos y en lo que hablamos si es importante nuestras palabras nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones algo que me me llama la atención que dijo nuestro maestro Yeshua de Nazaret dijo Mateo 15 18 al 20 dice del corazón salen los pensamientos ok salen los homicidios adulterios inmoralidad sexuales robos falsos testimonios calumnias es decir del corazón salen las maldades que estábamos por eso dice examíname para ver si en mi corazón hay tendencia a un camino de maldad para ver si en mi corazón hay pensamientos que tienden a lo malo donde no hay amor la pregunta es cuando nosotros somos probados ¿qué hacemos? ¿qué decimos? ahora te voy a decir de qué manera Dios nos prueba y Dios permite situaciones pon atención Dios nos prueba en dos maneras sencillas a través de una circunstancia adversa difícil sí y él vuelvo al punto él ya lo sabe él sabe todo pero él permite circunstancias adversas difíciles tribulaciones para que tú y yo nos demos cuenta en nuestra vida en donde hay escoria en qué área de nuestra vida hay escorias que tenemos que quitar Dios no lo va a quitar por ti lo tenemos que hacer tú y yo cada quien es responsable de su vida no de cámbiame señor no pues sí que fácil le tiras la papa caliente a Dios es que Dios no me ha cambiado no pues qué fácil no no Dios permite número uno circunstancias adversas tribulaciones adversidad para que nos demos cuenta tú y yo en qué área hay escorias número dos Dios permite también a través de la interacción con personas los benditos instrumentos sí es decir te ha pasado que a veces tienes interacción con otras personas tienes que relacionarte en el trabajo bueno vamos a comenzar primero en la casa quiero decirte que la esposa el esposo son instrumentos para ayudarse a crecer mutuamente es decir la esposa que el hombre ha escogido y que la mujer se dejó hallar por ese hombre sí porque el hombre que haya esposa eso nos toca mañana este si Dios lo permite si el matrimonio es una manera de aprender y descubrir escorias en nuestra vida si tu esposa es un bendito instrumento de Dios tu esposo es un bendito instrumento de Dios pero los dos son un equipo para ayudarse a crecer eso es el matrimonio pero cuando estamos hablando también con otras personas si otras personas que que conocemos en el trabajo los amigos los primos en fin en la congregación santos instrumentos esa interacción con otras personas también nos ayuda a darnos cuenta en qué área de nuestra vida hay escorias que necesitamos quitar no lo va a hacer Dios por ti tú y yo lo tenemos que hacer si algo va a suceder en tu vida tú lo tienes que hacer proverbios 27 17 dice hierro el hierro se afila con el hierro el hombre en el trato con el hombre es decir los hombres se pueden aconsejar se pueden ayudar mutuamente para crecer para afilar su vida pero también hay hombres o hay personas vamos a llamar personas que benditos instrumentos que nos hacen crecer o nos hacen de crecer todo depende la manera en que tú confrontes la situación si tú actúas conforme a los principios que nos dan los consejos es decir si te hacen enojar dice responde suavemente lo que dice proverbios 16 la respuesta suave la respuesta amable la respuesta con amor ok es decir todos los consejos que vemos en salmos en proverbios es para la vida diaria ok porque somos probados en nuestro corazón para ver cómo hablamos que hacemos y que nos demos cuenta o sea la prueba es para que tú y yo nos demos cuenta qué área de nuestra vida hay escorias la pregunta es qué área de tu vida ya está pura ya está limpia verdad que todavía te falta pues a mí también a mí también entonces el corazón cuando habla prueba mi corazón examina mi corazón tiene que ver con los pensamientos porque los pensamientos porque los pensamientos originan palabras los pensamientos te llevan a tener acciones y los pensamientos reflejan quién eres tú tu corazón refleja quién eres tú dice proverbios 27 19 escucha 27 19 de proverbios el agua se reflice en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona tú quieres conocer a una persona checa su manera de pensar fíjate que piensa así en ciertas circunstancias que piensa sobre ciertos puntos sobre ciertos temas de qué manera lo expresa lo expresa con coraje con amargura o lo expresa con amor porque porque si tú te pones frente al agua y se refleja tu rostro dice ahí el proverbio dice el corazón refleja a la persona tus pensamientos reflejan quién eres Dios ya lo sabe por supuesto pero es posible que tú no sepas quién eres y por eso es que Dios permite circunstancias adversas o circunstancias con personas para que te des cuenta quién eres tú cómo hablas cómo respondes cómo 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 actúas o reaccionas ante cualquier circunstancia adversa o con personas nosotros no debemos reaccionar porque una persona reacciona significa que pierde el control en lo que habla pierde el control en lo que hace y el que actúa con sabiduría tiene el control de su propia vida y si nosotros no sabemos controlar nuestra propia vida ante las circunstancias adversas o con otras personas entonces date cuenta quién eres en realidad entonces termino diciendo esto entonces para qué son las pruebas cuando decimos padre examíname checa mi corazón ve si me estoy yendo por un camino perverso malo ausencia de bondad ausencia de amor examíname cuando uno está dispuesto a decirle eso es porque uno quiere cambiar porque uno quiere agradar a Dios sabes que yo reconozco que en mi vida áreas de mi vida hay escoria todavía y sé que las circunstancias que Dios permite que estoy pasando y que he pasado y que pasaré si hasta que Dios me llame y deje de respirar en esta vida seguiré trabajando quitando escoria quitando escoria quitando escoria actuando conociéndome más sabes que cuando uno se mete en la presencia de Dios en la intimidad acuérdate de esto cuanto más conoces a Dios más te conoces a ti mismo y final de todo que es que te conozcas a ti mismo que sepas en qué área tienes que trabajar que sepas qué es lo que tienes que escorias que quitar y que cuando pasemos esas pruebas de circunstancias adversas o con personas empezando con el cónyuge con los hijos en fin el trabajo en la escuela demos gracias por esos tiempos porque son oportunidades para conocernos más a nosotros mismos y poder cambiar tú no vas a cambiar nada en tu vida si no sabes que tienes que cambiar y por eso las circunstancias las pruebas Dios las permite para que te conozcas a ti mismo para que sepas qué áreas de tu vida tienes que sacar esa escoria y que puedas decir cada noche cuando ya vas a dormir hoy soy mejor que ayer porque hoy quité escorias de esta área de mi vida mis palabras mis pensamientos mis acciones hoy soy mejor que ayer mis amados creo que me puedo pasar más tiempo hablando de esto pero no quiero marearte este es el tema si versículo 3 nos enfocamos examina mi corazón y te expliqué para qué son las pruebas si no olvides poner aquí abajo por para qué son las pruebas y captaste el mensaje por para las pruebas son para esto qué fue lo que comprendiste de esta reflexión y ruego mi padre que que sea de gran utilidad para tu vida como lo ha sido para mí bueno pues que mi padre te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti extienda su amor y su gracia alce su rostro sobre ti y te dé shalom que sigas teniendo un excelente día te mando un fuerte abrazo si para todos y por favor no dejes de poner aquí tus comentarios de lo que estás aprendiendo para que nos edifiquemos mutuamente y pues para los que escuchen después los podcast estamos en facebook amor por la verdad o simplemente busquen ministerios 7 10 y el correo electrónico es ernesto a rd arroba gmail.com busquen los podcast en ibox spotify búsquenme como ernesto rosas coach ernesto rosas coach en ibox o spotify se los recomiendo que se suscriban nos vemos si el padre lo permite mañana con el siguiente proverbio que va a estar buenísimo salón salón